Luego de la solicitud de las autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro para que el gobernador del estado acuda a la próxima sesión de consejo universitario, el secretario de Educación, Alfredo Botello Montes, señala que no se ha definido aún el encuentro, sin embargo afirmó que el mandatario queretano siempre ha apoyado y colaborado con la máxima casa de estudios. Destacó que los alumnos siempre cuentan con un gobernador universitario e incluso existe una relación muy directa con la rectora, por lo que siempre contarán con el apoyo del gobernador, quien estará sin duda revisando su agenda para poder hacer el encuentro. Más allá de cualquier relación o reunión, pues es esa colaboración y apoyo que siempre ha tenido nuestra universidad y la seguirá teniendo por parte del gobernador del estado, si él es un gobernador universitario y así lo ha demostrado, tan solo en la última oportunidad en su revisión salarial, tenían una necesidad económica la universidad para estar por la cumpliendo con sus maestros y con el personal administrativo y no tuvo la menor duda en apoyar a la administración que encabeza la rectora Tere García Gasca, más allá del techo presupuestal que se había establecido por parte de los legisladores. El secretario de Educación en el estado recordó que la propuesta de presupuesto que tiene que entregar la universidad debe ser en los meses de septiembre-octubre, en donde se hace el concentrado de las necesidades y propuestas de recursos para que el gobierno del estado entregue en la cuenta general a los diputados locales. Con imágenes de Aldo Martínez, informo para Noticias RTQ, María Isabel Tierra Fría.